Velázquez suplica a Delgado candidatura para Raquel Bonilla. Pese a jugar las contras en el proceso interno a la dirigencia nacional, a Mario Delgado, tanto la diputada federal Raquel Bonilla Herrera como el alcalde Javier Velázquez, ahora este último fue de rodillas a suplicarle al dirigente nacional que les dé el apoyo para que la primera sea la candidata de Morena a la presidencia municipal. Raquel Bonilla ha sido un cáncer para Morena en todo el Distrito 5, donde su paso por el Congreso Federal nunca se vio reflejado, ya que nunca gestionó apoyo alguno para las comunidades o zonas más marginadas. En Poza Rica la tienen como una mentirosa, pues hizo promesas en cuanto a la industria petrolera y ni siquiera tuvo la capacidad de gestión y relaciones suficientes para que se destinara un mayor presupuesto a los proyectos petroleros de la zona, aun cuando presume ser una uña y mugre con la secretaria de Energía. Rocío Nález García, ahora que las encuestas no le favorecen, pidió a su títere Javier Velázquez Vallejo fuera a la Ciudad de México para entrevistarse con Mario Delgado y suplicarle casi de rodillas que apoye la candidatura de Raquel Bonilla. ¿Se la dan o no se la dan? Pues ahí se va a ver porque le estuvieron haciendo chamba en contra de Delgado, ¿no? Aquí por lo menos Poza Rica iba en contra de Mario Delgado, vamos a ver si los favorecen. Si les cumple sus caprichitos. Si les cumple sus caprichitos. Gracias a ti, Carmen. ¡Gracias a ti, Leonel. ¡Suscríbete a la tenía! ¡Gracias a ti! ¡Suscríbete a mi canal! ¡No se pierdan! ¡Suscríbete al canal!